En sentido contrario, en plena autovía a 160 kilómetros por hora a la una de la madrugada y triplicando la tasa de alcohol. Así se hizo este conductor los 56 kilómetros que separan Cuellar de Valladolid. Estas imágenes las grabó el ocupante de uno de los vehículos que se topó con él en plena autovía de Segovia. Buenas tardes, vamos con otro camino. 9 millones de turistas vinieron a España en julio, un récord histórico. Aquí también le ha ido muy bien al Camino de Santiago, con un 12% más de pernoctaciones. 239.000 peregrinos pasaron la noche en los albergues del Camino Francés, la mitad de ellos solo en León. La mayoría de los peregrinos son extranjeros, procedentes de los más variados lugares. Gente con 80 y tantos años. Otra vez me vino otro. También aquel llevaba, cuando terminaba, 16.000 kilómetros iba a andar. Porque vino por el norte de África, estuvo por ahí, venía de París. Gente que viene andando desde Rusia. En una hora y media a las 4 comienza en el Congreso el pleno de investidura de la decimosegunda legislatura. Y lo hace con pocas, por no decir ninguna posibilidad, de llegar a buen puerto. Mariano Rajoy se reserva la tarde solo para él. La presentación de su programa de gobierno será lo único que escucharemos hoy en el hemiciclo. Rajoy acude a la cita con 170 apoyos, 6 menos de los que necesita para proclamarse presidente. Los vecinos de Quintana Vivar en Burgos están hartos de que les amarguen las fiestas. Después de dos años relativamente tranquilos, este fin de semana se volvió a liar en plenas fiestas patronales. El pueblo se despertó así, con pintadas en las calles y una pelea callejera que acabó con un hombre en el hospital. No fue multitudinaria, fue un chico que vio a otro tirado, un señor ya, porque no es un chico. Vio a un crío tirado y le dijo a los amigos, oye, ¿cómo le tenéis? Y sin más, pim, pam, pum. Llevamos al final a la Guardia Civil y tardan bastante en venir. Entonces al final las peleas suceden y no hay forma de pararlas. Sigue en las fiestas y sigue el calor, en Castilla y León. Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Un poco menos hoy. Un poquito menos y sobre todo hace frío, podemos decir, con todas las letras por la noche nos levantábamos. Con mínimas, por ejemplo, de un grado en la provincia de León, en Isoba. Eso sí, a mediodía, ambiente todavía de pleno verano. Jornada de mañana en conjunto soleada, aunque con nubes de tarde en los sistemas ibérico y central con la posibilidad de que se forme alguna tormenta débil. Las temperaturas mañana todavía suben un poquito más, tanto las máximas como las mínimas.